El mañanero viajero esta vez está en Tarija, sí señores, la linda, la chura, tierra tarijeña. Hicimos el recorrido de la Ruta del Vino y del Singani de Altura junto a una caravana organizada por el Viceministerio de Turismo y lo primero que tuvimos fue una cálida recepción al mejor estilo chapaco en pleno aeropuerto. Inmediatamente nos trasladamos hasta el Valle de la Concepción, una de las bodegas más importantes del país. Los vinos y los inganes de altura han llegado a posicionarse en el nivel mundial de manera muy bien aceptada y ahora la tarea es fusionarlo esto con el turismo. Llegamos al municipio de Uriondo, un lugar apacible y pintoresco, productor de uva y un destino turístico donde está Casa Vieja, una pequeña bodega artesanal donde lo mejor son sus variedades de vinos pateros. No utilizamos ninguna máquinas moledoras, todo artesanalmente, como se dice, pisando con los pies, por eso se denomina vino patero. A solo pasos llegamos al hostal Valle Divino, que cuenta con un museo, una bodega, hospedaje y es el único lugar en el mundo donde se toma el vino por metros. La gente que viene de Europa, de otros lugares, nunca ha degustado vino por metros. Pero de lo pequeño y pintoresco pasamos a lo grande. Llegamos a los viñedos de Bodegas La Concepción, donde producen hasta 500 mil litros de vino por año. Este es uno de los primeros lugares donde se han plantado uvas en Tarija, que han sido traídas por los jesuitas hace más de 200 años. La bodega de Casa Real es otro ejemplo de la industria del vino en el país. Tienen una inversión millonaria en maquinaria de última tecnología que automatiza la elaboración del vino y el cingani. En esta sala nosotros tenemos seis alambiques de destilación, todos traídos desde Francia, de la tierra del coñac, son de cobre. Tarija es un departamento con un gran potencial turístico. Su geografía, su gente, el vino y sus viñedos atraen a miles de visitantes por año. Sabemos muchísimo de la existencia de un mercado interesantísimo en términos de especialistas de la industria vitivinícola. La idea es atraerlos, atraerlos acá, a Tarija. El turismo es una industria sin chimenea que genera más de mil millones de dólares por año en el país. Y si bien Tarija aún no es el destino más codiciado, están trabajando fuertemente en ello. ¡Ah, qué lindo, qué lindo de verdad, Tarija! Un resumen nomás, Diego, ¿no? De lo que vamos a tener en detalle durante toda la semana, porque se hizo el recorrido completo y lo que queremos es que usted disfrute de este recorrido junto a nosotros. Exactamente, es un resumen. Y ahora para ir conociendo un poquito más de lo que fuimos a realizar allá.